Ya estamos de vuelta después de nuestra segunda pausa comercial Comunidad Fintech como cada día lunes a través de divoxradio.com para Chile y el mundo. El día de hoy, Ángel Sierra, director ejecutivo de Fintech Chile, quien está con nosotros y el título del programa, efectivamente Ángel, es Fintech Chile y Ley Fintech, ¿cómo mejorará el sistema financiero del país? Te lo pregunto directamente, ¿cómo la Ley Fintech va a mejorar el sistema financiero de Chile? Buenísimo, muy buena pregunta Juan, porque la respuesta es, son tres frentes, realmente es lo que genera la Ley Fintech. Lo primero, mayor competencia, mayor competencia en el sistema financiero. Hoy tenemos importantes asimetrías de información y las finanzas abiertas llegan para eso, para que entonces con el consentimiento del usuario, los datos puedan fluir con mayor naturalidad en el sistema financiero y terceros, entrantes como las Fintech u otros, puedan prestar servicios financieros de igual calidad, servicio, inclusive costo, versus la banca tradicional. Así que, vamos a tener mayor competencia, lo cual se traduce en mejor servicio y menores tarifas. Lo segundo, y como consecuencia de lo primero, curiosamente, vamos a tener mayor inclusión financiera. Cuando hay más competencia, los diferentes actores del mercado se ven forzados a moverse a otros nichos, donde antes no habían llegado. Hoy, cuando comentaba que ya tenemos más de 250 empresas Fintech, más la banca, más todos los actores que entran en el sistema financiero, es necesario ir a otros lugares, segmentos no descubiertos, subatendidos quizás, llegar con servicios financieros y eso automáticamente se convierte en inclusión financiera. Se empiezan a mover las barreras de la inclusión financiera y de inclusión financiera en sí, genera mayor bienestar financiero, mayores oportunidades, mayor prosperidad para la gente, así que, inclusión financiera. Lo tercero, vamos a tener con la ley Fintech dos ejercicios. Una de llegada de inversión. Una de las leyes Fintech son certezas para los inversionistas, lo cual para todo inversionista es muy importante, porque entonces ya hay un marco regulatorio, ya hay unas reglas de juego claras y eso incentiva la llegada de capital. Nuestro pronóstico es que a Chile deberían estar llegando al orden de 300 a 400 millones de dólares anuales de aquí en adelante con la aprobación de la ley Fintech, todos estos recursos destinados a potenciar las empresas, lo cual se traduce en contratación de nuevo y buen talento que mejora las plataformas y eso quiere decir que mejoraron los servicios financieros. Entonces, es virtuoso el ejercicio. Por otra parte, también la ley Fintech debería ser un espaldarazo con la exportación de servicios financieros. Hoy las Fintech chilenas gozan de una gran reputación en Latinoamérica y ya es una realidad que sin la ley Fintech estamos logrando una muy buena aceptación en la región con la ley Fintech, la cual va a elevar el estándar de operación junto a la seguridad, vamos a ver más argumentos para que puedan llegar a otros países y sean adoptados con mayor facilidad. Así que esas son las tres grandes entregables de la ley Fintech para la ciudadanía y el país. Un tema que está muy en boga en estos días, Ángel, el tema de las criptomonedas. También tenemos algo en la ley Fintech con respecto a eso. ¿Qué opinas con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo hoy día? Sí, ha sido una lástima. Estamos efectivamente presenciando una situación muy lamentable con la caída del segundo bróker más grande del mundo de criptomonedas. Pero allí se hace cada vez más evidente la urgencia de la regulación. Hay ausencia de regulación. Hubo fallos del regulador porque no se supervisó correctamente la empresa. Entonces, esas son enseñanzas para lo que viene para Chile. Entonces, ¿qué viene para Chile? Lo primero, aceleremos lo más posible la firma de la ley Fintech, la implementación de la misma, para que obviamente una situación como la que está sucediendo en Estados Unidos no se nos vaya a repetir. Lo segundo, educación financiera. Porque también hay un tema de la gente educarse respecto a con quién está contratando servicios financieros. Y esto es un ejercicio que no solamente descansa en el regulador, en la CNF, el Banco Central de Hacienda, sino que inclusive en el Ministerio de Educación. Hoy la educación financiera se está al debe. La última encuesta de la Universidad Católica demostraba que el analfabetismo financiero de Chile llega a casi el 60% de la población. Entonces, necesitamos más educación financiera para que la gente conozca cada vez más de los diferentes instrumentos de inversión. Hoy las criptomonedas son un instrumento de inversión. Así que la idea es que puedan conocerlas, aprender sobre su nivel de aversión al riesgo, por ejemplo, para saber qué tipo de instrumento tomar. Y, insisto, aprender del desacierto de otros. Hay una enseñanza, la idea es que no nos vaya a pasar. Exactamente. Bueno, y acá en el programa también hemos tenido algunos invitados que nos han acercado un poco a ese mundo. Cristóbal Pereira nos estuvo hablando de qué se trataba de las criptomonedas. Probablemente tú lo conoces. El mismo Cristian Rey nos hablaba de si el mercado chileno estaba o no regulado con respecto a las criptomonedas. Esos programas siempre se pueden repasar a través de nuestras redes sociales en Comunidad Fintech y pueden revisarlos nuevamente. Hoy día estamos con Ángel Sierra, director ejecutivo de Fintech Chile. Ángel, una vez que lo aprobó el Congreso chileno, la ley Fintech, vienen otros pasos. El siguiente paso es la firma del presidente y luego qué es lo que viene. ¿Cuándo podemos ya ver y palpar el día a día los resultados de esta ley Fintech? Sí, tal y como comentas, estamos pendientes de la firma presidencial. Eso deberá suceder en las próximas semanas. Esperemos que antes de acabar 2022 haya firma del presidente. Y esto se traduce, o más bien el paso siguiente es la publicación en el diario oficial. Cuando eso sucede, tenemos ley. Una vez se publica la ley en el diario oficial, la Comisión para el Mercado Financiero tendrá 18 meses para hacer la publicación de los reglamentos, porque entonces la ley Fintech genera alineamientos de cómo regular este tipo de empresas, pero le da facultades también al regulador para que haga la bajada, es decir, escriba estos reglamentos con el nivel de detalle de todo lo que se requiere para regular este tipo de empresas desde el punto de vista de protección de datos, de ciberseguridad, de garantías, de gobierno, gobierno corporativo, entre otros. Así que debiéramos estimar que, por ejemplo, si se firmara la ley Fintech a más tardar el 30 de diciembre de este año, un año y medio después, junio de 2024, esperan estar teniendo las primeras aprobaciones de licencias, las primeras APIs operativas por parte de los bancos para poder tener las finanzas abiertas. Así que es un proceso que toma su tiempo, pero lo importante es que ya vamos en camino. Podríamos esperar, de acuerdo a cómo se ha venido dando, que efectivamente los actores del mercado se empiecen a adelantar a este proceso, ¿no? Por ejemplo, el mismo BSI ya tiene algunos desarrollos de acceso de app y el Banco Estado también, pero dado que viene, generalmente los bancos se ponen el parche en telería, digamos, y empiezan a operar, a adelantarse un poco a esto. Absolutamente. De hecho, lo que hablábamos hace unos minutos, el acuerdo entre Aviv y Interchile es adelantarse por todo este tipo de situaciones, así que no va a ser de, no nos vamos a sorprender de ver bancos que tal como comentas, ya empiezan a implementar todas estas APIs para que se conecten las empresas de una forma más segura entre otros. Así que yo visualizo proactividad, va a haber mucha proactividad del sistema financiero y aún así hasta cierto punto, porque igual es cierto que los bancos van a tener que hacer ciertas inversiones para disponibilizar todas estas APIs y si, por ejemplo, el regulador definirá ciertos estándares o ciertas particularidades para el diseño de esas APIs o la forma como van a funcionar, quizás algunos van a esperar, pero está buenísimo a los que ya están saliendo jugando porque en eso consiste, en eso consiste en ser proactivo, en reconocer que las fintechs que están allí, que los datos son son oportunidades para las personas, así que mucha proactividad es lo que ya se ve y se debería seguir viendo en los próximos meses por parte de la industria. Probablemente Fintech Chile va a estar muy activo también acompañando este proceso quizás participación en mesa como lo ha venido siendo o en esta oportunidad les toca un poco más mirar desde afuera lo que viene. Vamos a continuar participando activamente tal y como comentas viene todo ese proceso de definición de normas de carácter general por parte de la CMF así que seguir haciendo nuestra tarea lograr entender las necesidades dolores de nuestros asociados de las empresas Fintech para poder levantar esos temas ante el regulador y que sean contemplados en la definición de la normativa así que estaremos muy activos en ello estamos muy activos en el proyecto de ley de deuda consolidada y de resiliencia al sistema financiero en la migración del modelo de cuatro partes ley de protección de datos y ciberseguridad peso digital tenemos nuestro banco central dando pasos para el peso digital así que hay una agenda importante para seguir trabajando y allí estaremos sin lugar a dudas Perfecto buenísimo Oye Ángel en este periodo que ha estado tú a cargo de la dirección ejecutiva de Fintech Chile ¿Cómo has visto la evolución de tanto de los emprendimientos como de los emprendedores chilenos? ¿Y hacia dónde deberían mirar? ¿Cuál es la guía? ¿Qué es lo que le falta de pronto al emprendedor chileno de Fintech? ¿Cómo lo ves tú? Bueno lo primero desde el punto de vista de las empresas veo empresas más maduras cuando partimos la asociación en promedio las empresas fintech chilenas tenían 10 empleados en promedio ese promedio ya van llegando a 25 así que van ganando capacidades ganando capacidades negocios recursos para tener todo ese talento y respecto al founder a ese fundador de empresa Fintech experiencia no tenemos en la industria Fintech recién egresados que les dio por experimentar la mayoría son personas que han trabajado en la banca entre 8 a 10 años mínimo de experiencia y que identificaron alguna oportunidad estando desde la banca y vinieron a resolver la industria Fintech entonces visualizo empresas y empresarios maduros que hoy están en un muy buen pie para el complejo escenario económico que se avecina hay una realidad y es que las fintech chilenas no hoy lo puedo decir por suerte no cayeron en ese loop de venture capital descontrolado que vimos hace unos meses porque si fue una realidad tuvo valoraciones que excedían la realidad pero eso fue bueno porque tenemos empresas que fueron en su momento invertidas y analizadas bajo sus fundamentales sus economics en una forma racional así que hay empresas que son la mayoría son rentables están alcanzando punto de equilibrio así que no son tan dependientes del capital de riesgo obviamente algunos lo van a seguir necesitando pero no está la dependencia como si sucede en otros países donde insisto si hubo una euforia de capital de riesgo importante así que tenemos una industria fintech sana y eso es muy buena noticia para todos oye Ángel ¿tú estás de acuerdo con ciertas opiniones de que dicen que el emprendedor chileno en fintech también puede ocurrir efectivamente le falta un poco más mirar hacia afuera pensar en Colombia como un siguiente paso en México que son muy locales ¿tú lo ves tan así? no no escuché alguna vez eso pero no no por lo menos por acá en las empresas de fintech chile el último la última encuesta que hicimos este año respecto al interés que tienen las empresas en salir de chile demostró que el 80% de los empresarios van saliendo de chile no lo están abandonando sino que están expandiendo su operación muy concretamente hacia la alianza del pacífico México Colombia Perú y allí la asociación ha venido acompañando ese proceso este año estuvimos hicimos una misión comercial a Perú muy nutrido igual en Colombia estuvimos hace un mes en Colombia así que se siente definitivamente que el empresario ya empezó a más que empezó está expandiendo su negocio y allí vamos a contribuir en la medida que podamos pero hay una mirada internacional definitivamente de crecimiento hay datos que son súper buenos para el emprendimiento fintech en Chile como la edad promedio por ejemplo que puede llegar a tener una fintech de Chile comparado con otras de la región ¿cómo ves tú el emprendimiento chileno el fintech chileno cuando hacen sus visitas a Perú Colombia México El empresario chileno el empresario fintech chileno en promedio tiene 40 años tiene 40 años las empresas en su mayoría tienen entre 5 a 8 años de crecimiento de nacidas o sea tenemos una empresa una industria que partió hace rato no es tan reciente obviamente muchos están recién conectando piensan que esto es Nuevo Perú pero hay muchos grandes exponentes que empezaron sus empresas hace más de 5 años entonces son empresas que el mismo finnovista para los que no conozcan finnovista es un fintán que observa la industria afriente a nivel latinoamericano declaran la industria afriente chilena de las más maduras y más de las más maduras de la región a medida que son de las más antiguas sus empresas nacieron hace más tiempo que el promedio de las demás y como comentaba antes que en su mayoría ya están alcanzando punto de equilibrio eso es lo más importante que son empresas rentables autosustentables por lo que tenemos una industria fintech muy buena muy buena a nivel regional perfecto y quiero agradecer a Ángel Sierra por haber estado hoy día en comunidad fintech director ejecutivo de fintech chile muchas gracias Ángel por acompañarnos por mostrarnos qué es lo que ha hecho por felicitarte también de la tremenda gestión que has tenido durante estos años que ha estado cargo de la de la asociación y los tremendos resultados que avalan esa gestión así que muchas gracias y felicitaciones también a ti Juan Pablo muchas gracias y feliz de poder reconectar más adelante para que sigamos hablando de la evolución de la industria un abrazo feliz de que estés acá con nosotros muchas gracias y nos vamos a la tercera pausa y ya estamos de vuelta en comunidad fintech conversaciones de protagonistas que nos vamos a la tercera pausa y nos vamos a la tercera pausa